Más adelante, en nuestro sector ¡Qué día! Exitosa presentación del coro juvenil Emanuel. Además, tendremos un emocionante paseo con las águilas legendarias. Y para los que quieren saber si les son infieles, no te pierdas el sector viralísimo, el colchón que detecta cuando eres infiel. Por otro lado, ¿cómo hacer feliz a una mujer? En Ecomix, la campana Tap House y Cocina prepara tus sentidos para nuevas sensaciones. No te pierdas Estimas en A Todo Terreno.